Te tuve y te perdí, pues ya ni modo Sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estarán Al partir Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Si quieres regresar, regresaría Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere, como lo hice Aquí en mi corazón siempre estarás Al partir Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Jamás, jamás te olvidaré 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 Gracias.